Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas y la Historia con Álvaro. Hoy voy a hablaros de el Marco Polo de las Matemáticas. Aquí os presento el mapa del gran viaje de Marco Polo y lo que había alrededor, las rotas iniciales de su tío y padre, Nicolo y Mateo Polo, su interactuación con Kubelkán, nieto de Gengis Khan, el viaje de Marco Polo a la ida y el regreso a través de Indochina, la India, atravesando el Golfo Pérsico al inicio, metiéndose por la parte de Mesopotamia, lo que es ahora, digamos, Irak, y llegando a través del norte de Turquía y el Mar Negro hacia la parte del sur de Europa, Grecia, Croacia y llegando por fin, atravesando el mar radiátrico hasta su ciudad natal. Y como podéis ver, Marco Polo vivió una cantidad de tiempo elevada para lo que la gente vivía en esa época, más de 70 años, y este veneciano es uno de los viajeros y comerciantes más conocidos de la historia de nuestra civilización. Obviamente, su padre y abuelos eran comerciantes que viajaron a la corte del nieto de Gengis Khan, dentro de sus múltiples rutas comerciales, y este señor era el famoso Kublai Khan, al cual le prometieron volver. Y en su regreso, en el año 1271, llevaron a Marco con ellos en el viaje. Marco Polo impresionó a este gran Khan y durante 23 años estuvo a su servicio trabajando para él. Trabajó desde asesor para temas comerciales y de interactuación entre Oriente y Occidente, y un cargo también muy destacable que obtuvo fue el de gobernador de la provincia de Yansú durante más de tres años. Al cabo de un tiempo, su periplo en China tocó su final y en el año 1295 volvió a Venecia. El problema que hubo en ese momento es que Venecia se encontraba en guerra con otra gran potencia comercial del Mediterráneo, como era la ciudad-estado de Génova. En una de las guerras o batallas que hubo, o digamos, racias que se atacaban los unos a los otros en sus territorios, Marco Polo fue preso. Fue preso de Génova, donde permaneció en una cárcel genovesa hasta el año 1299. Pero, las casualidades de la vida es que durante ese periplo en prisión y en carcelamiento conoció a otro reo, que era el gran escritor Rustichelo de Pizza, al cual dictó sus viajes y aventuras y andanzas por el lejano oriente, por China, y su imperio. Eso se plasmó en un libro que se conoce como la descripción del mundo, el libro de Marco Polo, el libro de las maravillas, los viajes de Marco Polo, diferentes títulos. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con las matemáticas? ¿Dónde están las matemáticas aquí? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con las matemáticas? Pues mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque la necesidad de calcular con qué comerciar, contar lo que vendías y comprabas para que te fuese rentable, movimientos de personas, materias, que se comerciaban con otras culturas, en el fondo es un intercambio cultural y de conocimientos para hacerse entender, generan unas necesidades y unos cambios que desembocaron el desarrollo de la matemática, que siempre ha sido una ciencia que ha ayudado a resolver los problemas que presentaba la humanidad en su momento. Entonces, desarrollándose las matemáticas, se desarrollaba el comercio y se hacía de un modo más eficiente. ¿Y quién es el Marco Polo de las matemáticas? Pues bueno, alguien conocido, o que seguro que os suena por su famosa sucesión, es Fibonacci, Leonardo de Pizza. Si bien vivió un tiempo anterior al de Marco Polo, sí hay una relación entre lo que desarrollaron a lo largo de su vida y cuál ha sido su impacto posterior en nuestra civilización. ¿Y por qué fue importante Fibonacci? Bueno, en su tiempo, la cultura, incluyendo la cultura matemática, estaba en la China, en la India. ¿Y quién era la potencia comercial en ese momento? Pues el mundo árabe, el imperio musulmán, los califas de Damasco, Badak, etc. Y claro, la familia de Fibonacci era una familia de comerciantes de pizza, lo cual le permitió establecer contactos con comerciantes árabes. Y de ellos aprendió nuevas fórmulas de cálculo, que Leonardo de Pizza Fibonacci plasmó en su libro Liberabachi, que mostraba una gran mejora y sofistificación al respecto del gremio de los calculistas y las mesas de cálculo que por entonces, en Occidente, usaban los famosos y conocidos abacos. Estos podían llegar hasta un cierto punto de trabajo y sofistificación, pero Fibonacci, con sus problemas sobre préstamos y veíndole comercial, movió o progresó un escalón más. Con lo cual, Fibonacci y sus descubrimientos, algoritmos, fueron cruciales en su momento y a posteriori en el desarrollo de la banca en el norte de la península itálica alrededor del siglo XV. Esta banca fue tan importante que para reyes y emperadores del Imperio Español en el siglo XVI y XVII fueron grandes prestamistas de los reyes y seguro que anduvieron o sufrieron en las bancarrotas que hubo de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y demás. Por tanto, para mí, un viajero que trajo la matemática a Occidente desde Oriente, por tanto, un Marco Polo, es decir, que es Fibonacci, al que podéis ver en este retrato. Y sin más, si te ha gustado o interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro, o bien, disfruta y aprende con mi página de Matemática Didáctica, donde encontrarás muchísimas citas, historias y similares, Matemáticas para Carlota. Ahora, con tu tiempo y tu atención, y espero que nos veamos y escuchemos muy pronto. Adiós.